Ese chocolatita... ¡Ay! ¡Me atacan! ¡Me atacaron! Y quedó grabado todo... ¿Quién fue? Amigos, ya descubrí quién me atacó. Está allá. Sí, ella fue. La pandita. Y se hace que está comiendo pastito. ¿Vas a ver, pandita? Sí, algún día me voy a dar valor y yo la atacaré a ella. Será de sorpresa. No se la esperará. Ay, pero mientras tengo que esperar a que me dé valor porque ahora soy una cobardita. Sí, todavía me da miedo. Pero, ¿saben? Aquí les cuento algo. Soy muy abusada y ataco a la negrita. A Adri no le gusta, así que no se paró, pero yo la ataco porque me pongo celosita. Pero ya no la voy a atacar porque está mal. Ahora que me atacó pandita me di cuenta que está mal. Así que no voy a ser así. Ya no. Renuncio a mis atacaciones a la gatita negrita. Mmm, bueno. No prometo nada. Puede ser que un bebé estos me dé la gana y la ataque otra vez. Ay, ay. Esperaré y cuidaré que la pandita no me ataque otra vez. Miren, ahí está tomando agua. Mmm. Ya no me atacará. Ahora estoy bien despierta. Miren, ahí está tomando agua. Miren, ahí está tomando agua. Miren, ahí está tomando agua. Miren, ahí está tomando agua.